Y eso es un poco, creo que es algo que cada arquero tiene enato, hay arquero que se destaca más por atajar penales. Creo que acá en Argentina un boicot ya era uno de esos que tenía esa virtud de atajar muchos penales. Se entrena también, pero creo que hay mucho de intuición, hay arquero que son penaleros y por más que lo entrenes, después si vas al partido y no atajás, es mucho de intuir y en el momento. Yo creo que es muy difícil patear un penal en esas instancias, yo la verdad nunca pateé un penal así en esa instancia, pero me imagino que para el jugador debe ser muy complicado, porque te juegas mucho prestigio a nivel deportivo, hay muchos intereses en hinchas, en lo económico, en todo, entonces es difícil a veces enfocarse en eso. Y bueno, a veces eso lo pueden hacer jugadores con mucha experiencia, sí, que no sienten la presión, pero creo que es complicado el gol. A veces es difícil, es difícil porque tiene esa virtud ahí de mirar a los arqueros justo y... Pero sí, a alguno le ha atajado. Pero tiene una calidad muy grande el poble hace. En ese momento no lo pensé, no lo pensé porque como había sido el partido que había sido difícil para nosotros, sobre todo el primer tiempo, y haber llegado a la definición creo que... En el segundo tiempo nosotros igual como que salimos un poquito más, salimos a jugar y merecimos hacer un gol. Pero dijimos, bueno, estamos acá, vamos a tratar de disfrutarlo lo máximo posible, sacarnos presiones, y bueno, dijimos, vamos a patear con confianza y que estamos todos juntos. Y si Dios quiere vamos a ganar, y bueno, por suerte hicieron todos los chicos y ahí en los últimos dos me tapé. Y sí, sí, no es fácil. Ya llevamos varias series por definición por penales, pero bueno, esos son momentos. Creo que era para nosotros llegar a la final porque como se dio el trámite del partido en Brasil fue complicado. Y bueno, estamos contentos. Ahora disfrutamos lo poquito que teníamos porque creo que a los dos días de ese partido tuvimos que jugar un partido acá en Argentina, así que disfrutamos muy poco. Exactamente, lo hablamos con unos chicos de acá después de que pasó todo, cuando volvimos del viaje de Brasil. Y me dijeron, pensá que hace dos o tres meses te estaba yendo del club. Me dice, mira, estás jugando una final, ¿verdad? Y se digo, sí, es lo lindo que tiene el fútbol. A veces es dinámico. Y hoy pensás que no estás acá y hoy tenemos la posibilidad de jugar una final. Esos fueron los problemas ahí que tuve personales y bueno, después lo resolvimos. Y bueno, una vez que me enfoqué acá en el club me quedé difícil, difícil porque los dos rivales están acá por algo, por mérito propio, porque jugaron, ganaron. Y creo que va a ser un partido duro, trabado, porque es un partido solo, una final única. Es la primera vez que va a pasar. Ellos son un equipo que juegan bien, los hemos visto. Tienen una filosofía de juego muy similar al Barcelona. Creo que están trabajando con gente de España y todo eso. Entonces juegan muy bien, hay que tener precauciones. Tienen jugadores muy rápidos. Pero nosotros, si estamos bien y estamos concentrados, somos un rival duro también. Sí, 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 sí. Hoy por hoy todos los cuerpos técnicos tienen una persona encargada de que te salen, te traen los vídeos de jugadores individuales, el planteo táctico, cómo juegan, la falencia, las virtudes. Bueno, eso se mira y se estudia mucho. Y es un equipo que juega bien, es un equipo que como que te quiere distraer un poco con la tenencia y te sale muy rápido, tiene puntas muy rápido. Hay que estar con precaución con esas cosas. Y nada, después tratar de hacer nuestro juego y disfrutar, porque yo les digo a los chicos, esto no se vive todos los días, jugar a una final de un evento internacional. Y bueno, hay jugadores que están toda una carrera jugando al fútbol y no tienen esta posibilidad. Entonces, tomarlo con responsabilidad, pero disfrutarlo sobre todo.